Hola, ¿qué tal? Soy Hellstorm con estes y estamos en mi canal Intento que vaya a ser un vídeo un poco más corto Y, no sé, me apetecía hablar un poco de... De Hellstorm con estes, ¿sabéis? O sea, de... De mí Mira a los suscriptores, mira, mira, mira Mira, 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 que cremita Que cremita de gente Tampoco lo sigo a todos, ¿eh? Veo... Ahora veo un poco más a un consumer Y Scott Manley Bueno, a Scott Manley no lo veo tanto Bueno, en fin ¿Qué quería decir? Pues no sabía muy bien cómo hacerlo Pero... Bueno, estos días se está hablando con... Sobre todo con Maximus Sobre... Los vídeos, el canal, las cosas... ¿Os habéis dado cuenta de que he puesto miniaturas? Es un work in progress, ¿eh? Esto seguramente acaba... Estoy pensando, vamos, que probablemente lo cambie O sea, o lo haga de otra manera En vez de ponerlo así, igual pongo una banda Arriba, así más chula y tal Pero bueno, quería probar un poco A ver si... Photoshop me iba bien Y esas cosas Porque tuve muchos problemas Ahora logré que el Vegas Volviese a funcionar Después de muchos años Ehm... Y aquí están todos mis vídeos A los más... Super... Uh... Super seguidores Que no creo que no se haya dado cuenta nadie Porque, evidentemente Yo no me daría cuenta Si lo hiciera un youtuber que sigo He bajado el número de vídeos Así que ahora mismo volvemos a tener 197 Porque he borrado vídeos antiguos Que... Que bueno, que básicamente Pues no tenía mucho sentido tenerlos ahí O series, por ejemplo Esta, la de Punished Que la dejé en el capítulo 3 No sé si la voy a seguir Entonces a lo mejor me la cargo En el futuro Pero bueno, en el futuro Hablo de igual El año que viene, ¿sabéis? Entonces, esas cositas Y... Quería hablar un poco de esto De lo que eran los horarios O las cosas Porque os habéis dado cuenta De que he estado subiendo estos días Más bien probando estos días A subir Un vídeo de World of Warships Y un vídeo de Warthunder El de World of Warships Bueno, no El de Warthunder Normalmente a las 12 de la mañana Ahora español a todo, ¿eh? Yo soy de España El de Warthunder a las 12 Y el de World of Warships A las 6 de la tarde Entonces No me... No sé O sea Evidentemente la gente se satura Son muchos vídeos Claro, a mí A mí me encanta grabarlos, ¿sabéis? O sea, yo estoy jugando Y yo los grabo Y ya, venga Voy a subirlo todo, ¿sabéis? Pero no es cuestión de hacer eso Evidentemente Si quiero hacer eso, pues Pues me voy a Twitch Ya está Me voy a Twitch Y ya tomo por culo ¿Sabéis? Y ahí ya me monto yo Lo que quiera Aquí ¿Sabéis? El canal de Twitch Que no me sigue nadie Evidentemente Twitch es que es más distinto Y esas cositas Pero aquí puedo venir a jugar Y ya está Y subo los... Subo los vídeos Y después los directos Se me guardan Dando... Aquí Todos los vídeos que hago Y tal Se quedan aquí Vengan a correr Por cierto Se borran después de X tiempo Me parece Se me ha borrado el primero que hice Así que Lo bueno que tiene Pero bueno Yo si puedo Lo subo a tal Pero eso Tengo que centrarme un poco En el sentido De que Puedo crear muchos vídeos Porque ahora con la nueva línea Estoy como Súper hypeado Sube en 5 minutos Dios santo Hay que crear vídeos Tampoco es así Y lo que estaba hablando con Maximus Que él le opina Que un vídeo al día De estos Están bien O sea Un vídeo al día Generalmente está bien Entonces lo que Yo opino igual Lo que pasa que No quiero Yo quiero que siempre haya un vídeo al día De World Warships O de War Thunder Porque voy a intentar meter también War Thunder ahora ¿Vale? Entonces Vale En ese sentido bien Pero lo que no Lo que no quiero es Porque hay gente que lo sigue Y de hecho Son bastantes visitas A lo tonto No quiero dejar de subir Que es mi programa Porque además es un juego Que me encanta Y precisamente Hoy Voy a enviar un saludo Mira Maximus Aquí Está hablando mucho con Maximus Sergio Noguerol Que no sé por qué No me apetece aquí ¿Vale? Las notificaciones Que acabo de estar hablando Con él un poco tal Un saludo de aquí Porque Súper seguidor De mi serie De Care by Space Program Y Y por cierto Me encanta que me pongas Comentarios De que os gustan Y Que cosas así O sea Es genial O sea Yo estoy todo el día Con el móvil ¿Vale? Y estoy por ahí Y veo Comentario de YouTube Y digo Hostia Como mola Voy a leerlo Igual no lo contesto Justo en el momento Normalmente sí Pero bueno Depende Puedo estar haciendo cosas Evidentemente Pero voy a leerlo Y digo Oye Dios mío A ver Quién es Qué dice Y es verdad Y me motiva muchísimo Genial 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 Y eso que somos Solo Doscientos cuantas personas Bueno Solo Digo solo ¿Sabes? Me comparo con esta gente Mira que parian por ejemplo Tiene no sé cuántos mil seguidores O Con melee Entonces para ser Solo Entre comillas Doscientos cuantas personas Es genial Porque encima Poder contestar a todo el mundo Y todo Cerrar series Como Que no me lo esperéis Pero alguna que quiera subir yo Porque me he empezado a subir otros juegos He estado Pensando que Diariamente va a haber un vídeo De World Warships Un día Y de War Thunder Otro día Es decir Por ejemplo Por ejemplo No sé lo que voy a subir Hoy es domingo Bueno Los domingos en principio En principio No esperéis vídeo Por si acaso Porque En fin Puedo estar cansado Sabes El sábado Y esas cosas Pero en principio Imaginaos El lunes Subo World Warships Pues el martes War Thunder El miércoles World Warships Así vale Bueno ya sabéis Como los vídeos Como son Aquí intercambiaré Tanques y aviones Y pues aquí Jugaré Lo de siempre Marquitos Eso no quita Que después En Twitch Haga directos Me pongan directos Para Subir yo Más tal O sea Para sacar experiencia Para esas cosas Vale En principio No creo que suba Si hago muchos directos Claro Porque si me pongo a jugar Y me pongo un directo Pues en principio No creo que suba los directos Pero bueno Como la estrategia Es subir uno de estos vídeos Al día Y después Tener Poder subir otro vídeo Pues a lo mejor Subo directos También Pero el segundo vídeo Sería básicamente Para cosas como Vale El segundo vídeo Al día A ver si me explico Uno de estos De guerra digamos Y otro Sería Por lo menos Voy a intentar que Dos días a la semana Así un poco Distanciados Sea del Kerbal Del Kerbal Speed Programming A lo mejor Martes y viernes Vale Lo que estoy pensando Es bastante probable El martes De De la serie de mods A lo mejor Y el Y el Viernes De Un directo Del Kerbal Speed Programming Con mods De la serie de mods Dije perdón No 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 De la serie sin mods Vale De la normal Que hace mucho que no la subo Esta vale Historial español Como ves Tiene bastante tirón Estos son bastante tirón Para mi 50 personas 50 personas Son bastante de hecho Entonces eso Subo de esta Y después a lo mejor Subo de Esta Y después tendría como Tres vídeos libres Que pueden ser Resumir directos Cositas Y esas cosas Y no sé Os iba a decir también No sé que os iba a decir O sea Es que No quería hablar de El adblock Yo ya sabéis Bueno lo tengo quitado aquí No sé por qué Yo el adblock Pues lo tengo activado O no os voy a engañar Vale Ahí estoy yo gritando Entonces Es un coñazo para vosotros Evidentemente Quitar el adblock Y O sea Esto no es para mi O sea Que simplemente quiero hablar De lo que es el adblock Porque bueno En fin Ya sabéis que Aquí se cobra O sea Se cobra por visita Yo gano como Dos dólares al mes O dólar y medio O algo así Vale Que a mi me da exactamente igual Pero entiendo O sea Cuando empiezas a subir vídeos Entiendes a los youtubers grandes Que Que dicen lo de Bueno que no lo dicen en realidad Pero yo lo diría casi Porque lo de adblock Claro Tú cobras cuando Va la visita Y es que No sé si es Bueno no os lo voy a enseñar Porque es un lío buscarlo Pero yo tengo vídeos De que me han visitado Muy poca gente Y he ganado más dinero Que con los vídeos normales O sea Imaginaos estos youtubers Que tienen 50.000 visitas ¿Vale? Claro Si quitas el adblock Es una pasta Y es una buena forma De apoyarlos A mi me da exactamente igual El adblock O sea Me la repampi infla Que no sabéis más A mi lo que me mola Es que le deis a like O que comentéis Sobre todo que comentéis ¿Vale? Que comentéis Me mola la de Dios Porque encima Eso os puedo contestar Y tal Entonces a mi me encanta No os voy a engañar Y Y Y Y esas cosas Y bueno Que compartáis el vídeo Ya Ya ni os lo comento Como me pone Pero que es genial O sea En serio Es genial subir vídeos A Youtube Y tal Acabamos un poco De capa caída Últimamente Aquí te ponen las métricas Yo siempre estoy mirando Las métricas Mirad ¿Veis? 2,2 dólares No sé si se pueden cobrar O yo que sé O sea No os voy a tocarlas Evidentemente A mi me da exactamente igual Pero para que os deis cuenta Mirad Mirad los picos Que ahí me gustan Y tal ¿Eh? Dos vídeos compartidos Muchas gracias aquí Esto es del último Último 28 días Vamos un poco Que los suscriptores Están tirando menos No sé Es que a mi me gusta Hablar de estas cosas De las métricas Parece una tontería Pero yo Joder Mira fijaos 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 Aquí si que nos podemos ver Mirad este vídeo Estos dos vídeos O este vídeo 8 centavos Por 9 visitas Es absurdo Y después este 225 11 centavos Por 225 visitas ¿No veis? Una cosa súper rara Y aquí Te os ponen más cositas Y después tengo activado No sé qué Y mil cosas Y sí Eso quería comentaros Que O sea que nada Que me apetecía hablar O sea de No sé Contar si queréis El especial 200 suscriptores Hablando de mi canal Por ejemplo Podéis Podéis verlo así No sé qué más Si queréis os pongo Un poco más Los últimos 90 días Que veis Mola porque Fijaos el pico aquí Yo creo que fue Cuando empecé a subir Hubo un pico muy grande En mi canal De un día O sea flipé Un día flipé De la gente que Yo no sé por qué No sé cómo funciona Mira ¿No veis ahí? Mira, mira Aquí Un día 7 Al día siguiente 3 Al día siguiente 10 Al día siguiente 3 El día siguiente 6 Un pico Que no sé por qué fue No fue cuando empecé A subir vídeos Me parece Un pico así Que salió de repente Pues Flipé Generalmente Fijaos En este tiempo Perdí 28 Y gané 164 Bueno Pues eso está bien Y nada A ver si os enseño Más cositas A ver qué puedo enseñaros Nada Es que quería hablar Del horario Quería hablar del canal De cómo está Yo qué sé Igual os interesa Si nos interesa Pues nada Me parece que estas cosas No lo cuenta ningún youtuber A mí me gustaría contarlas Sinceramente Me gusta que Joder No lo sé O sea Si os gusta el contenido Que hago O si os Mucha gente llega aquí De rebote Pero hay gente Que sí le gusta El contenido Que hago ¿Sabes? Yo te sigo Y te traigo 12 personas Muchas gracias Sergio Esa cosa Me encanta Me encanta Y hablar con Maximus También Y con Eric Hayes Que hace mucho tal Por cierto Brandon No suelo agregar gente A Steam Eso también Lo quería comentar Sé que me agregó Alguien No sé quién es Sinceramente No me ha dicho Ningún comentario De nada No lo agrego Básicamente Porque O sea En Steam Juego muy Casual Como mucho Olo con Amadil Y tal Y o sea No sé Dentro de los juegos Bueno A lo mejor Pero para los juegos Que juego yo Que suelo ser Un jugador Y tal Pues No 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 Por ejemplo El World Warship Si El War Thunder Si O sea Ahí se ha ganado gente Y tal Y podemos echar algunas partidas Esas cositas Y aquí tenéis Más gente Últimamente ha sido Bueno Maximus Es el habitual Maximus Pero también Eric Hayes Me ha estado ayudando Con War Thunder Ahora ha desaparecido Otra vez En los comentarios Sergio No Verón Bueno pues nada Es lo que hay Y nada Y muchas gracias a todos En serio Que me motiva mucho Aunque sea el gilip El típico comentario De Like ¿Sabes? O sea El comentario más Absurdo De Me mola tu vídeo O No me mola O Yo que sé O incluso el de Se te oye mal O La calidad del vídeo No tal Eso también me ayuda Joder Aquí el comentario Que eso ya sabéis Que me pasa con los de War Thunder No sé por qué Cuando cojo War Thunder Aviones No me pilla O sea Aunque sigo el Vir Raid Grabo con Vir Raid alto Y no me Se ve mal No sé A mí no me gusta Siempre acabo un poco Bah Porque me da la impresión De que es La calidad es un poco mala Pero bueno ¿Qué más podemos hablar? Voy a hablar un poco De los que sigo ¿Vale? Antes seguía más gente Pero hice limpieza Y tal Ahora básicamente Aquí Bueno Musca Musca me parto Me parto con él Musca me encanta Me encanta Y me parece que Te curra los vídeos Te saca pocos Pero se los curra Me gustaría a mí también Currarme algún vídeo Alguna vez He estado pensando cosas ¿Vale? Porque Yo también pienso Que no Que no nos parezcan Mis vídeos Y he estado pensando En editar vídeos ¿Vale? Lo que pasa Quiero Quiero hacer una especie De No sé De sección También he estado pensando En abrir otro canal Eh Bueno Utilizar otra cuenta ¿Vale? De hecho Utilizar Voy a hacer la cuenta Espera Porque Se supone Que si vas a más información Sí Esta cuenta ¿Vale? Esa cuenta Gertzulonestes Arroba Gemini.com Entonces Utilizar esta cuenta Igual para subir Otras cosas Pero Sinceramente No lo voy a hacer ¿Vale? O sea No creo que lo haga Porque es absurdo Tener dos canales Igual para cosas puntuales Pero para cosas puntuales O sea Para subir más cosas Porque me apetezca Subir más vídeos Para que voy a tener Dos canales Que Si puedo tener Twitch Que sea Si hay suerte Que te vea alguien Pues bien Y Y nada más Bueno Sí Nada más Siempre hay algo que contar También estoy en Twitter Que soy un Puñetero Flammer Porque está todo el día ¿No veis? Toga 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 He subido No sé qué No sé cuánto Aquí hay algún comentario mío Por fin Algún Twitch De Twitch Digo Algún Twitch mío ¿Vale? Pero Sí, sí Casi todo eso He subido un vídeo No sé qué Está bien para eso Porque es que Como lo tengo todo linkeado Pues sale Sale así Pero bueno Eso He estado pensando En editar vídeos Chulos O sea Evidentemente Si edito un vídeo Quiero que quede chulo Otra cosa es que quede chulo Pero mi intención Es que quede chulo De batallas Y eso O un poco cinematográfico ¿Sabéis? Pero bueno No prometo nada Porque Porque Bueno Complicado ¿Vale? También editar A lo mejor Empezar a editar Un poco los vídeos Cuando se queda muy mal Es que ya digo O sea Me ha cambiado un poco la vida Descubrir forma de grabar Para que los archivos No se peten Etc Entonces bien En ese sentido Guay Ay ¿Y qué más? Bueno La gente que sigo Baron Bone Gamers Evidentemente Si os mola World of Warships Si queréis Más vídeos De De Tal Saguirá Baron Bone Gamers O a Field Daily Claro También Pero Yo no lo veo O sea Sé que es SV Y lo empecé O sea Cuando Empecé Cuando vi el juego otra vez Cuando Hace ya meses Y tal Antes de que Fuese a la beta Pues Estaba subiéndolos Me parece Barones Y Phil Entonces los vi Y tal Y fue Y lo metí aquí Pero realmente No he visto Vídeos Que digas tú Busca Reve Kriparian Para Para Hearthstone Pero bueno No sois mucho de Hearthstone Así que nada Rangu Rangu también Rangu merece la pena Como Rangu te ríes un rato Yo ve Zelda Pokémon Esas cosas Es que igual no los conocéis ¿Sabes? Joder Son mis youtubers favoritos Yo me parto el culo Me quedas gilipollezo Y Bueno Rubius evidentemente El Rubius lo seguía Cuando Hizo el cambio del canal ¿Sabéis? Cuando Él antes era el Rubius Pero le metieron strikes Y demás Y fue cuando cambió al Rubius OMG Que bueno Ya sabéis la historia Me imagino Y fue Fue en plan Oh Seguidme por favor Estaba súper acojonado Porque claro Ya tenía 10.000 suscriptores De aquellas O algo así Y Yo los seguía Desde un poco antes Igual No sé Un mes antes O un mes antes O lo que sea De que ocurriese eso Fue como Oh Suscribíos al otro canal Por favor Que quiero hacer tal Y no quiero tener strike Tenía Tenía esos 10.000 suscriptores No es gracioso Rubius es un humor Que ya sabéis Yo lo veo Me sigue haciendo gracia La verdad Algunas cosas Otras no Veo un vídeo suyo De cada 10 que sube Como quien dice Pero hay cosas que suman ¿Qué más? ¿Qué más? Clipset Esto está bien Si os gusta la tecnología Estaba bastante guay Si queréis ver un móvil Y tal Es Es que me da miedo Decir mal el nombre De esta chica Creo que se llama Carolina Creo que sí Pero si lo estoy diciendo mal Perdón Que Es Mola O sea Son reviews y tal ¿Vale? O previews Porque va por ahí Por salones Y esas cosas Y está guay Está muy chulete Bueno Scott Manley Que no os he dicho Pero Scott Manley Para Kerval Spice Program O para Juegos del Espacio Generalmente Pero bueno Kerval Spice Program Y nada El resto nada Y esas cosas Y no sé Es que me apetecía No sé Me apetecía tal Me apetecía A Avelar Un poquito Con vosotros Y daros las gracias Por ese seguimiento Continuo Durante estos meses Y Toda la gente ahí Comentándome Y esas cosas guays De activarlo Que no sé Por qué Ya os digo No es caliente Los anuncios Son Coñazo Impresionante Normalmente Me da exactamente Igual Pero O sea Que igual No lo pensasteis Nunca Lo de Que supone El adblock Para los youtubers Grandes Pero supone De dinero Y sí Pone dinero También es verdad Que bueno Depende Depende con quién Voy a por ejemplo Ah bueno Necring Yo también sigo Necring No sé por qué No aparece aquí Necring me parece El tío más O sea Necro me parece El tío más guay De No tiene por qué Gustalo lo que sube Pero bueno Sube un poco de todo Realmente Pero Él Como persona Quiero que Es Uno de los youtubers Que más me apetecería conocer Porque me parece Un tío súper genial Que no se mete con nadie Nunca Que no Tal No sé Bueno Evidentemente Un consumer Tampoco se mete con nadie Esa cosa Pero bueno Pero no sé Si me explico Comparado con Alex el Cap O Rebe O tal Necring Ese me parece Un tío muy guay Fukui no sube vídeos Ah bueno Y Dale Gold20 Pero bueno Tampoco se ve mucho de Minecraft Este es Fukui Vale Que a veces Hace directos Con Alex el Cap Hablando de videojuegos No sube Casi vídeos Pero bueno Y este Star Wars 2N Que está subiendo ahora mismo Una serie de Space Engineers Uy Esto lo tengo que ver Quería subir yo Esta traducida Pero bueno No soy mucho de De juegos de construcción Y es tal A lo mejor me animo De hecho Tengo grabado el Capítulo 1 Pero con el Capítulo 2 Tuve muchísimos problemas Porque es complicado Me lo acabo de comprar El juego Y me apetecía jugarlo La verdad Y Y muy hartete Es el juego Y nada más Aquí el pollo Y aquí el Este es que me hace mucha gracia De Burrow King Me parto Y no sé que más contaros Yo creo que ya Hablado un poco de todo Como digo Me apetecía hablar un poco Con vosotros Y con De cositas De no sé De como funciona Un canal por dentro Porque técnicamente Me hace gracia Bueno algunos youtubers Cuando dicen No puedo hablar de lo que cobro No puedo hablar de tal Si no puedo Pues que me metan Un strike O lo que sea No trabajo con nadie Así que yo soy Partner de Youtube Esa gente está con empresas Y tal Si queréis saber Cuanto se gana Por visita Que sepáis Que no se gana Lo que Depende del vídeo Depende de Del adblock Y esas cosas Depende de cuantas visitas Tengas ya Por ejemplo Mira Desde siempre hasta hoy Esta es toda la historia De Mira 9,76 dólares Se ha subido Ya hace poco 8 Bueno pues Ya se estuvo Ya es dinero Si pero bueno Se supone que es desde El 2010 al 2015 Según pone aquí Que no subía vídeos Antes Pero fijaos la subida Que hemos metido Esto es todo Gracias a vosotros Aquí subía algún vídeo Suelta y tal Lo saqué Y de aquí Empecé a subir Y Genial Ese 338 me gusta 19 no me gusta Y tal Mira que pira De comentarios Es lo que me mola a mi Compartido 22 No se comparten mucho Yo lo entiendo Yo no comparto vídeos Sinceramente Así que Lo entiendo bastante Esto es lo que me mola a mi Entonces Fijaos Mira Un dólar Con este vídeo 837 visualizaciones Para el siguiente Que tiene el doble 0,70 dólares Y este 44 reproducciones 0,50 dólares Casi Medio dólar Para que os deis cuenta ¿Vale? ¿Sabes? Depende Yo creo que depende De mil millones de cosas Depende de Por ejemplo Si quitas el adblock Te aparecen anuncios Abajo Te aparece el primer Anuncio que te da Que son X segundos Hasta que lo puedes quitar Y esas cosas Estoy casi seguro De que Si le haces click ahí Te nota O sea Cobras más ¿Vale? Si le haces click Y ya bueno Yo creo que Si contratas Lo que te están vendiendo Desde ahí Yo creo que Tú como YouTube Ganas mucho más Pero bueno Eso es un jit Pollez Simplemente Nadie va a comprar Nada aquí Pero para que os deis cuenta ¿Vale? O sea que no penséis Que Esto que os dicen Que son Que siempre se vaya ¿No? Que son mil reproducciones Y un dólar O dos mil reproducciones Y un dólar O tal O sea no Pero cuidaos Cuenta y un dólares Con trescientas ¿Eh? Y Y seis centavos más Por cinco veces más Casi Nada Cuatro veces más Que no Que depende mil cosas Aquí rompiendo un poco Mitos también Y me está quedando un poco Largo el vídeo No creo que lo vea Bueno No sé si lo veréis Depende Según Me apetece Os mola Estas cositas A mí me mola bastante Hablar de esto Y nada más Bueno Para Por resumir Eh Pero todo Muchísimas gracias a todos Todos Absolutamente Siempre tengo que A ver si el vídeo Y yo voy a subir Aquí Una reproducción Yo estoy Cuando veo una reproducción En mi vídeo Que acabo de subir De ¡Ay! Joder Que rápido han ido ¿Quién habrá sido? O lo que sea Que a lo mejor ha sido un señor Que se ha confundido ¿Sabes? Pero Pero no sé Que me mola Y muchas gracias Por todas estas cosas Y por los likes Y por los comentarios Y por las cosas Yo no sé quién es este señor Aquí Pero lleva un rato Estas cosas Que me notean muchísimo Y Y Y Y Y los comentarios Y todos Todos de verdad Pero todos los comentarios Y todo lo que Lo que hablamos Y Y todo Que es súper genial Súper súper genial Y yo eso también Que intento mejorar el canal ¿Vale? O sea Sobre todo eso Que era lo que quería comentar Pues que nada Después me he puesto así un poco ¡Ja! Sois la hostia Porque lo sois Porque Daos cuenta O sea Sois 204 suscriptores Y gente que me visita todos los días Yo qué sé 20 o 30 visitas a los vídeos O tal Que decide ver mi vídeo Frente a los Miles de millones de vídeos Que hay en YouTube Y si lo piensas fríamente Es la hostia Porque No, o sea No sé Es que es la hostia Pero bueno Eso Que no sé Qué está diciendo Muchas gracias por tal Bueno Muchas gracias por el apoyo Y se me ha ido Un poco la olla Ah, el canal El canal El canal Que yo también intento mejorar el canal Sé que igual Ya llevo bastantes meses Subiendo vídeos Y a lo mejor es un poco Tarde Entre comillas No es tarde evidentemente Pero No sé a lo que me refiero Que lo podía haber hecho antes En realidad Sí Sí podría Pero El tiempo Ya sabéis ¿Vale? Ahora tengo Todo el tiempo libre Entonces Creo que Es un buen momento Para hacerlo ¿Vale? Miniaturas Quizá una intro A mí las intras no me gustan Me comentáis vosotros Si os molan Si habéis llegado hasta aquí En el vídeo Sois unos Sois unos Vamos a la hostia Pero bueno Lo digo ahora Si os molan las intras Y tal Esto que aparece siempre antes Por ejemplo Bueno No voy a abrir un vídeo Por ejemplo Yo qué sé Que aparece Con Creeparian Te aparece el logo de Creeparian Y pone Creeparian En el Twitter de Creeparian Otra gente que pone Mujicota ahí Y pone su No sé qué A mí sinceramente No me gusta No creo que lo haga Pero bueno Ya me contáis Si es mola o no es mola O tal Es que no Ah No sé Me parece que corta un poco Yo prefiero empezar con el juego Hola que tal Y ya está Y con el juego Pero Miniaturas Yo creo que quedan bien Y Y eso Entonces Miniaturas Sí Miniaturas Subiremos Casi Estaba bostezando Intento mejor el canal Y El honorario Y esas cositas También En serio Y nada Y eso Y ya está Llevo Media hora hablando Jolín Gracias por todo Y Yo seguiré aquí Subiendo vídeos Todo lo que pueda Todo el tiempo que pueda Y ¿Lleis favoritos comentar? No Eso sí que lo pido Porque me parece Esta gente que No sé Tonacho Si o chichete También ¿Lleis favoritos comentar? Joder Venga Meta la mierda No Yo digo que me molan Los comentarios Yo no os digo Eh Comentarios A veces hago las pruebas A veces sí que hago las pruebas De decirlo y tal Pero bueno Tampoco Simplemente por pruebas Espero que sepáis que me molan Los comentarios me molan Pero Claro No porque Ah Comentarios Venga Subir al número de comentarios Me molan los comentarios Porque joder ¿Sabes? Somos Pocas personas Entonces podemos hablar Tranquilamente Entonces eso mola Y nada Yo intentaré subir vídeos Como digo Uno de World Warships Uno de War Thunder Uno de Warships Uno de War Thunder Esa es La línea fija Que va a haber Por lo menos por ahora ¿Vale? War Thunder Uno de Warships Tatatatata Eso es tal Y después Adicionalmente ¿Qué es para el Speed Program? Dos vídeos a la semana Probablemente Uno de tutorial Y uno de directo O Dos de tutorial Intentaré que no sean Dos de directo ¿Vale? Eso Es más raro Y después Algún vídeo suelto que pueda subir, algún, entre comillas primeras impresiones algún, yo que sé algún blog no creo, pero a lo mejor me da por ahí más cosas, quiero decir como este vídeo, ¿vale? o sea, como este vídeo no, pues jugando a juegos no un coñazo infumable, pero pero más cositas que pueda subir, algún vídeo que, o sea, algún juego que salga nuevo y me apetezca igual hacer una miniserie o hacer alguna serie a ver si tiene tirado de gente y esas cosas ¿sabéis, no? a lo mejor subo el Grand Age medieval que acaba de salir y lo acabo de conseguir ¿sabéis, no? pero bueno, eso, que ya está que ya llevo media hora hablando os estaréis aburriendo ya en fin muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo, como ya sabéis ¡Chao!